¡Suscríbete al canal! ¡Hoy hay función! ¿En dónde? No adelantes ¡Hoy hay función! ¿En dónde? ¡En Suiza! ¡Qué gran equipo! ¡Lince! ¿Qué compraste? ¿Qué compraste allá afuera? Enséñale a los fans qué compraste allá afuera ¡Compró un aguacate allá afuera! ¿Qué haces con un aguacate? ¡Carísimo de París! ¡Compró un aguacate allá afuera! Se bienvenido al país de los pitufos Verdú, verdú, verdú Las verduras comeremos Verdú, verdú Las verduras Topa, te extraño Otra canción de la infancia Otra canción de la infancia Otra canción de la infancia Otra canción de mi infancia ¿Cuál, mamá? Tenía muchos pelos Era morado Y cuando me oía el grito El grito, el grito Tenía muchos pelos Chicos, me salió un granito Y se llama Pitufo gruñón Quiero contarles algo que me está pasando Antes de irme a dormir Y les quiero contar mi anécdota Últimamente en la noche como que me está costando dormirme Yo creo que es porque todavía tengo el horario de México No lo sé Pero encontré una buena forma De quedarme dormida Y es la siguiente Les voy a contar para ver si ustedes A ver si les cuesta dormir Pues ya, ahí voy Pues el chiste es que estoy viendo en las noches Los pitufos Estoy viendo la pantera rosa Estoy viendo topa ¿Este? Estoy viendo Peppa Pig Porque así me quedo dormido y me da sueño Y me río como una nena chiquita Así que si ustedes no pueden dormir en la noche Pueden hacer eso Ponen alguna de esas caricaturas Y de verdad Se los prometo En serio, de verdad Porque Karo lo dice Una mano en el corazón Les prometo que se van a quedar dormidos De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad ¿Ok? 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 Todos suban una historial Cantando la segunda parte de esa canción Corre, corre, corre Ya quiero ver en las redes sociales Usa el hashtag Que voy a dejar en este momento aquí Y sube la parte De la segunda parte Cantando ¿Ok? 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 Quiero ver en las redes sociales Ya, 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 corre Mi mamá está regañando a mi hermano Si los guardan muy bien Pues ven y guárdalos O sea, una vez Si, porque Se guardan solitos No, no me ha pasado No, no me ha pasado Vamos a salir a ver la nieve Y a tomarnos un par de fotitos Pero mi querido hermano Fue a buscar las chamarras Y nosotros nos quedamos aquí En el sillón Sentaditos Esperando A que lleguen Las chamarras O sea, mi grano Se ve más Que mi cara Ay, estoy gritando Pero Mi grano se ve más Que mi cara Vean Este es mi granito Y Se llama Pitufo Gruñón Buen día Pitufo Gruñón Pues parece que mi hermano Se fue a comprar las chamarras Al shopping Porque digo No es tan difícil Agarrar una chamarra Del closet Pero bueno No le discuto nada Porque es mi hermano Miren Miren Que bonito que está este Este león Está bien Padrísimo Está padrísimo Canta Hace mucho frío Mucho, mucho, mucho ¡Ahí viene mi hermano! Canta Canta C pulle Canta 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 Cibre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.